Casetano, uy falta, falta grosera, grosera además, me extraña que de armas no la haya visto, se viene ahora para el amigo Dillorio, sigue Dillorio, Dillorio que le quiere mandar al arco pero no puede, ahí le va cayendo a Machado y se viene hasta el fondo, a ver qué pasa, era Martínez, el centro, ahí está, gol, de todo, de todo, de todo, Cerro Largo, 80 minutos, 1 a 0, Cerro Largo. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Para eso lo puso, para eso lo colocó, ya lo había hecho en partidos anteriores, la clavó, créame que en el tornillo, Mauro Stoll, hombre de prodigiosa pegada, no se veía venir por ningún lado el gol, ambos equipos habían probado de afuera sin efectividad pero la pelota que vino al medio, desde el sector izquierdo, un centro, Stoll sacó el voleo, según venía, golazo, si no es el mejor de la fecha, pega en el palo, de golea, de golea, Mauro Stoll pone lo que por ahora, a falta de 9 más descuentos, es victoria de Cerro Largo en el norte del país. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.